¿Pagas o estás pensando en pagar por ChatGPT Plus? Entonces tienes que conocer esta función clave que te voy a mostrar ahora, exclusiva para quienes están suscritos a alguna de las cuentas de pago de la Inteligencia Artificial de OpenAI. Voy a partir por mostrar cómo está funcionando este GPT que hice de ejemplo y que no me demoré mucho más de 15 minutos en programarlo. Y luego de mostrar un par de ejemplos de cómo está funcionando, te voy a mostrar también el paso a paso para que tú puedas replicar el proceso y hacer tu propio GPT remarcando dos cosas. Una, que este es uno de cientos de miles de ejemplos posibles de GPT que tú podrías programar y que si pagas o empiezas a pagar la cuenta de ChatGPT Plus, que sigue estando en alrededor de 20 dólares mensuales, vas a poder crear sin límite uno detrás de otro todos los GPT que tú necesites. Incluso vas a poder dejarlos para uso público si tú quisieras. Yo ahora voy a mostrar uno que es para uso personal y también, por supuesto, vas a poder dejarlo en privado si quieres hacerlo para uso personal. Bueno, este ejemplo le puse automario. Como te dije, me demoré no mucho más de 15 minutos en programarlo. Y como dice aquí, genera textos en español de Chile e imágenes automáticas para publicar en redes sociales de Mario Cuche basadas en su información personal. De eso se trata este GPT. ¿Y cómo podemos ver qué tal funciona? Diciéndole cualquier cosa o entregándole una imagen o un link. Yo voy a partir por decirle esto. Aniversario de la masacre de Sabra y Chatila. Que para los que no sepan lo que es, lo vamos a ver ahora en un instante para que veamos cómo funciona. Le entrego nada más que eso. Aniversario de la masacre de Sabra y Chatila. Y el texto automático que me está generando, en base al entrenamiento que yo le hice, entrenamiento, digamos, la información mía que le entregué y que ya te voy a mostrar cómo se hace, es un texto de dos párrafos, que esa es la instrucción que tiene. Me tiene que siempre generar textos de dos párrafos en primera persona como si yo lo hubiese escrito, alusivos a lo que sea que yo le estoy entregando en el prompt, en este caso aniversario de la masacre de Sabra y Chatila. Y también relacionando eso con mi currículum o con las cosas que yo he hecho, que también yo se lo entregué al momento de programar el GPT. Y como podemos ver aquí, parte con un párrafo introductorio. Hoy se conmemora. No es que hoy día en esta fecha se haga, sino que él da por sentado que yo le estoy entregando esto para el día del aniversario de la masacre de Sabra y Chatila, que en realidad es septiembre, como dice acá, de 1982. Y hace como la introducción con el dato histórico. Y a continuación, en el segundo párrafo dice Este tipo de tema resuena con especial fuerza en mi trabajo, como lo mostré en el documental Cuatro Colores, donde exploré el papel del club palestino en Chile como un puente emocional y cultural para la comunidad chileno-palestina. Perfecto. Yo no sé si habría escrito eso exactamente igual, pero representa súper bien lo que es mi trabajo con el documental Cuatro Colores y la relación que hay que hacer ahí con Palestina, ya que esa es la instrucción que él tiene. Súper bien. No lo voy a leer completo, pero para que se hagan una primera idea. ¿Qué pasa si yo hago otro ejercicio ahora? Yo le voy a pasar a continuación una foto. Porque yo también lo entrené entregándole fotos mías para que él pudiera reconocerme cara, cosa que cuando yo le entregue ahora nuevamente fotos, genere contenido automático. Y la foto que le voy a entregar es una foto que me sacaron hace poco en un encuentro de ex-alumnos de la Universidad Católica donde yo estudié. Le estoy entregando la foto y nada más, nada más. Y se la entrego. ¿Y qué es lo que hace él con esta foto? Esto automáticamente, como estamos viendo aquí, sin cortes. Y aquí se quedó pensando un poquito, quizá un poco lento. ¿Qué dice acá? Aquí estoy en el Campus Villarrica. Recordemos que está programado para generar contenido en primera persona para mis redes sociales. Aquí estoy en el Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo sabe eso? Porque puede ver imágenes y leyó, que acá atrás dice Campus Villarrica, Universidad Católica, y yo en la información que le entregue previamente sobre mí, le puse que yo estudié en la Universidad Católica. Entonces, esto no es que lo esté adivinando ni le esté achuntando, sino que está juntando los dos datos. Lo que yo le entregué en la información de entrenamiento, podríamos decir, con lo que aparece en la imagen. Reconoce mi cara, ¿cierto? Por eso dice aquí estoy. En el Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, mi alma mater, donde siempre es un gusto volver a reencontrarse con gente que comparte ese espíritu de aprendizaje y comunidad, etcétera, etcétera. Dos párrafos cortitos, que para eso está programado. Este tipo de eventos también me siento en casa, porque veo como la universidad sigue formando profesionales comprometido, etcétera, etcétera. Muy, muy bien. ¿Sí? Y así, dos ejemplos cortitos. Vamos con un tercero. ¿Qué pasa si yo le digo la importancia de enseñar y le entrego la palabra imagen escrita en mayúsculas? ¿Por qué? Porque yo lo tengo programado para que haga algo con eso. ¿Qué cosa? Esto. Él sabe que si yo le doy una frase y lo acompaño con la palabra imagen escrita en mayúsculas, yo además del texto que vaya a generar, quiero una imagen alusiva. ¿Sí? Y esto es lo que está generando acá. No sé en realidad qué irá a poner en la importancia de enseñar. Muy bien. Mira. O sea, un hombre, sí. Ah, bueno. Esto también lo tengo programado por lo demás. Un hombre joven, completamente calvo. Eso se lo tengo pedido yo para que la imagen que aparezca sea más o menos parecida a mí. Yo después le puedo cambiar la cara con otra herramienta. Haciendo clases. ¿Cierto? Muy bien. Y de inteligencia artificial. Ah, ¿y por qué? Si yo no le dije nada de eso. Porque la información de entrenamiento, él ya sabe ya que yo soy instructor de herramientas de inteligencia artificial. Y aquí dice, aquí tienes una imagen que ilustra la importancia de enseñar, especialmente en el contexto de la tecnología y la innovación. ¿Sí? Así de simple. Vamos ahora a ver cómo se programa esto. Para acceder al menú de creación de GPT, tienes que irte aquí arriba a la izquierda, desplegar el panel lateral, ¿cierto? La barra lateral donde puedes ver las conversaciones antiguas que has tenido con ChatGPT y además encontrar el botón Explorar GPT. ¿Sí? Tú haces clic ahí. Y a lo primero que vas a acceder es a la GPT Store. ¿Sí? A la tienda de GPTs donde vas a encontrar varios GPTs que ya están creados por la misma compañía OpenAI, otros creados por otras compañías y otros creados también por usuarios que pagan el plan plus y que crearon algunos GPTs para ciertas funcionalidades en específica. Yo no voy a profundizar ahora en esto. Tú puedes meterte en su momento. Solamente te puedo decir que algunos son más o menos redundantes con cosas que pueden llegar y hacerse directamente en ChatGPT. Otros están más afinados para cosas en particular. Por ejemplo, este que resume videos de YouTube. Pero lo importante que estamos viendo ahora viene acá arriba a la derecha, donde dice crear. ¿Sí? Tú pones crear acá y vas a acceder a la interfaz para poder crear tu propio GPT. Y aquí hay solamente dos opciones. Como dice acá arriba, crear y configurar. Yo de inmediato voy a mostrarte cuál hay que usar y cuál hay que desechar. Para mostrarte cómo configurar tu propio GPT, en vez de partir de cero, voy a retomar lo que ya estaba haciendo con este que le puse automario, porque también así te puedo mostrar cómo tú ir accediendo posteriormente a la creación de un GPT para irlo mejorando. ¿Sí? Una vez que tú creas un GPT, y si lo estás usando, va a quedar aquí en tu menú lateral. Si no, tienes que meterte, como vimos recién, aquí donde dice explorar GPT, y acá arriba dice mis GPT. ¿Sí? Aquí yo también puedo ver otros GPT que he creado anteriormente. ¿Sí? Aquí el automario está aquí a la mano en mi panel izquierdo, porque lo he estado usando recientemente, pero estos otros que no ocupo hace tiempo, para acceder a ellos, es de esta forma que te acabo de mostrar. Pero bueno, vuelvo al inicio, me meto aquí a automario, despliego aquí este nuevo menú, y aquí me voy a ir a editar GPT. ¿Ya? Esto lo tienes que hacer tú cuando ya tengas creado el GPT, y como puedes ver aquí, llegamos a la misma pantalla que vimos antes, a la misma interfaz. ¿Y qué es lo importante aquí? Como recién te dije, hay dos opciones, crear y configurar, y hay una que hay que desechar por completo, que es la que dice crear. Y, como puedes ver aquí, yo aquí en crear lo tengo en blanco. ¿Sí? ¿Para qué sirve este crear? Es para las personas que no tienen ni idea cómo crear su propio GPT, van como desarrollándolo a través de una conversación. Entonces, el propio ChatGPT te va dando pie para ver cómo, qué es lo que tú necesitas programar, y todo se hace a través de palabras, de instrucciones escritas, programación a través de lenguaje natural. Por lo tanto, es muy sencillo. Podrías también optar por eso si quisieras, yo te recomiendo que no, que te vayas directo acá donde dice configurar. ¿Sí? Y en configurar, este es el paso a paso muy, muy simple. Le pones un nombre, ¿OK? Describes para qué se va a usar este GPT, simplemente para que haya una noción de para qué sirve. Y aquí donde empiezan las instrucciones, aquí viene lo importante. Aquí es donde se hace el trabajo de programación propiamente tal. ¿Sí? ¿Cuáles son las instrucciones? Por lo demás, si tú optaras por la opción crear, a lo largo de la conversación que tú vas a ir generando acá, también se va a ir generando algo aquí en paralelo. Lo que yo recomiendo es cortar el intermediario, digamos, irte directo a las instrucciones. ¿Sí? Y aquí en las instrucciones, es igual que si tú hablaras, bueno, si tú ya tienes una cierta experiencia con un chat GPT, entenderás que es prácticamente como hablarle a una persona. ¿Sí? Hay que darle todo bien detallado, todo bien claro. Si lo entiendes tú, él va a, entre comillas, también entenderlo. ¿Y qué es lo que dice mi GPT para que generara el contenido que vimos anteriormente de forma automática? Cada vez que le entrego una foto en la que aparezco yo, genera un texto en primera persona de dos párrafos relacionado con lo que se ve en la imagen y la información cargada. Por ejemplo, si salgo en una playa y dentro de la información cargada dice que disfruto mucho estar en entornos naturales, el texto generado debería hacer alusión a eso. Esa es la primera instrucción. Una segunda instrucción, aquí tienes mucho espacio para poder dar una serie de instrucciones además de los documentos que le puedes entregar. Cada vez que le entrego un documento, link o texto, genera un texto en primera persona de dos párrafos relacionado con el documento o texto entregado y la información cargada. Es mejor ser así de claro y un poco redundante que entregarse lo demasiado tarzanesco o cortito. Hay que aprovechar y desarrollar lo mejor posible estas instrucciones. Por ejemplo, si el documento es sobre IA y dentro de la información cargada dice que soy instructor de herramientas de IA, el texto generado debería relacionarse con esa información. Si en el documento, texto o link salgo mencionado yo, Mario Cuche, el texto que se genere debe hacer alusión a eso, no tratar a Mario Cuche como otra persona. Clarísimo. Además, cada vez que le entrego un documento, link o texto, junto con la palabra imagen escrita en mayúsculas, genera también una imagen relacionada con el documento o texto entregado y la información cargada. La imagen no debe incluir nada de texto nunca en ninguna parte. Eso me falta afinarlo un poco porque como vimos recién, igual metió algunas letras A, I que no tiene nada de malo, pero yo le tenía pedido que no lo hiciera. Es importante saber que estas instrucciones a veces hay que reforzarlas o hay que replantearlas. Por eso uno va probando cómo va funcionando el GPT. Y luego, ya llegando casi al final, en general la idea es que este GPT genere contenido automático para mis redes sociales, redactando textos en primera persona que resalten mis cualidades, gustos e intereses a partir de la información cargada y los prompts que se le ingresen. Clarísimo. Sobre el estilo y tono de los textos, esto también es muy importante, si es que está generando contenido para redes sociales, por ejemplo. Bueno, en realidad para muchos tipos de contenido. Siempre deben ser textos en primera persona como si los escribiera yo, Mario Cuche. Siempre deben hacer alguna relación con mi trayectoria personal y o familiar. Siempre deben estar escritos en un tono informal, incluyendo muchos modismos del habla chilena coloquial, etc. Y aquí le doy algunos ejemplos. Esto también es muy importante. Ejemplos del habla chilena coloquial. Cuando se habla de un amigo o ser querido, por ejemplo, mi hija, no decimos Josefa, sino la Josefa. Otros ejemplos de esto. El Mario, la mamá, el Francisco, etc. Y eso me permite que acá, donde estoy probando el GPT, si yo le digo la importancia de la familia y se lo envío, él debería hacer alguna relación con mi hija, supongo, tal cual. Estamos viendo aquí de inmediato, clarísimo, la familia para mí es el pilar de todo, es el espacio donde uno encuentra apoyo incondicional, de donde se folgan los lazos que realmente importan en la vida. Mi propia historia está muy marcada por mi hija, la Josefa. ¿Y eso por qué? Porque yo se lo instruí. Y la última parte es esto que viene acá abajo, donde dice conocimientos. Bueno, anteriormente dice esto, que es frases para iniciar la conversación. Esto también lo puedes dejar en blanco. Son solamente como dejar algunas palabras como de pie, así como típico, si tú te metes a echar GPT, aparecen como algunos pies, ¿cierto? Como pídeme que te vaya a buscar un pasaje de avión, pídeme que te recomiendo una dieta. Eso es para las frases de iniciar una conversación. Yo no le pondría nada. Los conocimientos sí son importantes. Y aquí, muy sencillo, cargar archivos. Y cada vez que tú aprietes cargar archivos, vas a irte a tu computador. Y aquí, ¿qué le he entregado yo? Cuatro fotos de mi cara, en las cuales va también mi nombre. O sea, para que él identifique, ah, Mario Kuche. Esta es la cara de Mario Kuche. Perfecto. Le entregué mi currículum, le entregué información sobre el documental Cuatro Colores, le entregué una guía de herramientas de inteligencia artificial, que siempre entrego en los cursos y capacitaciones que hago, y otro documento Word con un poco más de antecedentes. Y por último, acá abajo, las funcionalidades que te permite implementar tu GPT, que busque en la web si es necesario, me parece que está bueno, que genere imágenes, de todas maneras, y que interprete código y análisis de datos. Eso depende si es que tú lo necesitas o no. Cuando ya tengas listos todos los cambios que le vayas haciendo a tu GPT, y lo vayas probando, debes irte aquí arriba a la derecha de mi cabeza, donde dice actualizar, y al hacer clic ahí, se van a terminar de implementar todos los cambios que tú vayas haciendo, en las instrucciones que estuvimos viendo aquí, o en los conocimientos que les vas cargando. Siempre es importante ponerle aquí actualizar, muchas veces dice que se actualizó solo, pero es mejor volver a hacer clic en actualizar, y ahí vas a poder llegar entonces a esto, y vas a poder ver tu GPT ya directamente en tu menú típico de ChatGPT, vas a poder compartirlo también con cualquiera que tenga el enlace, si lo quieres hacer público, siempre y cuando esa persona pague ChatGPT+. Ah no, perdón, a esta altura también se puede acceder a los GPTs a través de las cuentas gratuitas, lo que no puedes hacer es programar el tuyo, o sea, puedes compartir el enlace con cualquier persona que use ChatGPT, si es que lo dejas en público, si en lugar de eso prefieres dejarlo en privado, tienes que meterte aquí donde están las opciones, y quien puede usar este GPT, solo yo, si le pones solo yo, vas a ser solamente tú, si le pones cualquiera que tenga el enlace, cualquiera que tenga el enlace, y si lo subes a la GPT Store, van a poder buscarlo también otras personas, a través del buscador que vimos antes de GPTs. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte a este canal, o a hacerte miembro si me quieres apoyar de esa manera, y te recuerdo que sigo haciendo capacitaciones online particulares para todo el mundo, si te interesa esto, puedes buscar la información y contactarme a través de mi sitio web o mi cuenta de Instagram, los links están abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.